Con este temporal de lluvias pues uno de los beneficios grandes ha sido precisamente para el campo y en este entorno pues también las plantas que son endémicas o propias de una región se ven beneficiadas en este caso estamos hablando de esta planta que pues prácticamente se desconoce el nombre de ella nosotros la conocemos comúnmente como girasol silvestre o cabezonas pero realmente su nombre indígena es acahual o acahuales el acahual es una planta que es hueca en lo que es precisamente su tallo y que llega a alcanzar una altura hasta de 5 metros cuando ya llegó a una madurez esta planta y bueno pues es una de las cuestiones que incluso históricamente se tiene desconocimiento ya que en el caso de ciudades como acatic pues recibe su nombre precisamente por la planta o la flor de la cahual el acat pero que curiosamente bueno al hacer la tombonimia del nombre de acatic se le consideró este lugar entre cañas pero cañas de maíz no de acahual y eso es lo que habría que hacer la corrección precisamente que esa caña se refiere al tallo de la cahual que es el que como les comentaba es muy grande y que es hueco y acat proviene del náhuatl que es un verbo y significa crecer o crecimiento de ahí también el nombre de esta planta ya que crece de manera muy rápida bueno quisimos compartir un poquito nada más de estas imágenes debido a que pues nuestros campos están llenos actualmente con esta flor y es una flor endémica de toda esta zona y que pues como lo comentábamos ya se desconoce mucho al respecto incluso de si son plantas que pudieran tener en algún momento propiedades curativas y Gracias por ver el video